Entonces es cierto, si le doy esta poción a la popis, ¿se enamorará de mí, para siempre? Por supuesto. Cualquiera que beba esa pócima se enamorará de la primera persona que vea. Dásela, y será toda tuya para siempre. Acepto. Aquí está el dinero y los riñones de Ñoño y Godínez que me pediste a cambio bruja piruja. Ahora me voy. Tengo que enamorar a la chica de mis sueños. ¿Por qué tengo un mal presentimiento sobre esto? Da igual. Soy rica ahora. Vámonos burro. Vámonos a comprar Venezuela con este dinero XD. Hola popis, quería decirte que eres muy bonita. Ten mira, te compré una bebida totalmente no embrujada ni adulterada para que te salves de este calor. Ay, gracias Kiko. Ahora iré al baño pero regresaré a tomarla en un segundo. Ten, te traje unas papitas picantes. Ya vuelvo. Papitas picantes mis favoritas. Ay, pero qué horror, Don Riatón sigue borracho. Ay, oye Kiko, estás listo para jugar. Hoy nos están esperando. Ay, chavito. Oh, hermoso, precioso. Cásate conmigo. ¿Qué? Ah, no, Kiko. ¿Qué chingados te pasa? Ahorita es muy temprano para jotear. Ya déjate de mamadas que Bob Esponja y Patrici nos están esperando para irnos con las cariñosas. ¿Qué? ¿Quién es? No, oro. No, oro. No me quitarán a mi chavito oro. Espera aquí dentro chavito oro. Ya vuelvo oro. Kiko, espera que... Ay, no, me dejo encerrado. ¿Qué chanfles le pasa? Oigan ustedes, babosos. Ah, el cachete te maran a flacar. Hola, Kiko. ¿Estás listo para ir a divertirnos? Silencio, pedazo de esponja amarilla buena para nada chupaclarinete. No me van a quitar a mi chavito. Ni tu mantecoso rosado. Ni tu nariz de poronga. Oigan, ¿qué te pasa? Ay, Kiko, estás frustrado. Vámonos ya con las cariñosas para que se te pase. ¿Qué es lo que primero? ¡Aaah! ¡Nooo! ¡Aaah! 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 Y ahora vamos a ver cómo hacerme win para ser los mejores machos alfas de todo el internet. No se lo pierdan que ya volvemos. Kiko, por una chingada, ya se nos pasó el tiempo y nos perdimos de una grande por tu culpa. ¿Qué te sucede? ¿Dónde están Bob Esponja, Patricio y Calamardo? Amor, Chavito, eso me sucede. Pero no te preocupes. Se fueron a vivir muy lejos y no volverán nunca. Ya no te separarán de mí. En lo mientras estamos solos tú y yo no te gustaría... Con permiso dijo Monchito, dijo Don Rieto. Tengo que ir a mi casa a bañarme y ver a la Poppy. Chavito, mi amor, espera. Ah, un momento, tú no tienes casa ni te baña. Y dijiste Poppy, tengo que visitar a alguien. Ay, esos clientes son muy groseros. Estoy exhausta. ¿Cuándo llegar a uno que me saque de trabajar? Espera, ¿qué es eso? ¿Un asaltante? Ah no, es el Kiko. Hola Kiko, buenas noches. ¿Kiko? Poppy, no me vas a quitar a mi Chavito. No, no. ¿Qué? Oye Kiko, espera, no. Ay no, no puede ser. Kiko, no, eres un monstruo. Usted tampoco me va a quitar a mi Chavito viejo huevo. Ay, no, por favor, no. Ah, no, por favor, no, Kiko. No tienes por qué hacer esto. Fin del juego, don Rietón. Y ahora lo siento, Poppy, pero tengo que abrir tu vientre y asegurarme que no tengas un hijo del Chavolo. Chavito, mi amor, despierta. Kiko, ¿qué haces aquí? Me asustaste, eh. No pasa nada, Chavito. Ahora podremos estar juntos por siempre tú y yo sin que nadie nos moleste nunca jamás de los jamás. Kiko, ¿qué? ¿Sigues con eso? Ya cálmate que me das miedo. Chavo, te amo. Ven conmigo. Seamos felices juntos. ¿Qué? No, qué asco. Tú sabes que me gusta, Patty. Ahora dime dónde están todos. No he visto a nadie desde que empezaste a actuar tan extraño. Eso ya no importa. Patty, dices, tengo que encontrarla y desaparecerla. Kiko, ya cálmate que me das miedo. Amame, Chavito. Sé mío. Solo mío y de nadie más. No, estás de mente. Si no puedo tenerte, entonces nadie más podrá. Adiós, Chavito. Agüesto, por amor, que quede en claro oro. ¿Qué, Kiko? No, espera. No. Y como decíamos, hay un asesino serial suelto que se hace llamar Kiko. Ha asesinado a varias personas que se suponían eran sus amigos de maneras muy crueles. Está suelto ahí fuera, así que se recomienda precaución máxima. La policía ya lo busca. Todas sus víctimas han sido reconocidas ya. Hasta ahora, uno de sus amigos está desaparecido, de nombre Chavo del Ocho. Si alguien sabe de él, por favor comuníquense al... Te lo dije, Chavito. Eres mío. Ya nadie te separará de mí, ni ahora ni nunca. Pronto serás parte de mí, seremos uno por siempre. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les haya gustado mucho el video. Vamos a pasar a la sección de los saludos con... Un saludo a Gerardo MS Gamer, UCROM1NP7TR9D, Oikmin4, UCROM4PL8LP2G, Tiven Guillermo y Franco Diechtdog, Fernando Jamanca, Chemita Pérez y Kenji Takahashi. Y listo, eso fue todo. Si quieren un saludo para el próximo video, comenten, compártan con sus amigos si les gustó, déjenlo, déjen ahí su like y sin más nos veremos allá. Chao.